Hola, aquí Margaret, otra vez con un video y en esta ocasión les traigo un video de consejos porque soy padrísima Estas son 100 formas de decirle a alguien que no Y una Este, no gracias ¿Qué? No te escucho, la música está muy alta ¿Qué? Perdón, no tengo cambio Espera, es que esta es mi canción No gracias Otra vez tú, hueva Espera, es que tengo que atender esta llamada Es que vengo de intercambio, entonces no vivo aquí I'm sorry, I don't speak Spanish Si no tienes iPhone 6, no Dime 7 capitales de ciudades en Europa a las que hayas viajado Si no, no Es que estoy hablando con chavos bien Espera, ¿tú no eres el que sale en Acapulco Shore? Chicas, ¿alguien escuchó algo? Porque yo no O sea, amigo, besos el triple que yo Guácala, no, te gusta el anime Te gusta en metal, no gracias Es que mis papás no me dejan Tengo novio Tengo novia Lo siento, yo tengo sugar daddy ¿Perdón? Wow, eres idéntico a mi ex Perdón, solo ando con barbones Es que estoy embarazada Es que ahorita ando como en mis días Entonces Ay, es que tú eres tan Demi Lovato Y yo tan Taylor Swift Te encuentras en Twitter Guácala O sea, es que te haces llamar Twitter Tu nombre es Calamelo Upsi, es que estoy a punto de moverme a otra fiesta Fíjate que ese día tengo un compromiso súper importante y no puedo En dos días es mi boda Me acabo de operar y no puedo Para la próxima te lava los dientes, please O sea, amigo, tienes más chichi que yo Mañana salgo a París Lo siento, es que mi religión no me lo permite Solo ando con jodidos, sorry Ay, es que no salgo con youtubers, gracias Ay, perdón, es que estaba muy ocupada pretendiendo interés en todo lo que me estabas diciendo Soy demasiado cool para alguien como tú Tú no andabas con mi amigo Luis No ando con gente homofóbica No te vi una vez besándote en el MV con un amigo Es que ese día tengo algo súper importante, súper elegante Se me hace que tú eres como esos que cantan la del taxi No soy una persona de perros Lo siento No salgo con estudiantes de escuelas públicas Es que tengo que ir al espejo a verme, ahorita no puedo O sea, es que mi vida es todo un caos No necesito alguien más para que la desordene más Es que me consiguen boletos por una artista Que, bueno, ahorita no me acuerdo Pero soy súper fan y me súper encanta Entonces no puedo faltar, lo siento Solo ando con personas de mi mismo tono de piel Solo ando con personas de mi mismo código postal O sea, es neta que alguien del Estado de México me acaba de preguntar eso Ay, Dios mío, es que estoy a punto de parir Soy alérgica, idiotas Apenas puedes con la universidad y crees que vas a poder con alguien como yo Es que está lloviendo Lo siento es que nuestros signos del audéscopo no son compatibles La que me dio las cartas me dijo que no me juntara con alguien como tú Es que, fíjate que me pusieron una maldición Entonces no puedo salir con personas si no me muero Es que si toco a alguien se muere Tengo una enfermedad súper mortal Entonces, pues, ahorita no puedo No afeminados, gracias No mexicanos, gracias No asiáticos, gracias Solo machos, gracias No puedo dejar de pensar en vomitar Con la simple idea de que la gente nos vea juntos Ay, espera, ¿es en serio? Es que como que no siento la conexión con nosotros dos, ya sabes Como que tu ahora no me convence Lo siento, ya tengo compañera de yoga Es que no puedo esta semana Y ni la otra Ni la otra Ni la otra Ni la que le sigue Es que ese día tengo que invocar al diablo Lo siento, es que mi papá me dijeron que no le hablara extraños Si salgo contigo, mi reputación se mancharía Pendejo, ya saliste con mi mejor amiga Me dijeron que la tenías chiquita Mis sacones son más grandes que tu verga Y estoy usando tenis Ya te dije que no, bye Tu cara me hace llorar Solo hago actos de caridad muy a veces Me estás incomodando muchísimo Preferiría golpearme en la cara Preferiría que una lesbiana me sabrociara a estar contigo No me gustas No estoy buscando nada por ahora La neta, no estoy interesada Y por último Puede que haya mil formas de matar a alguien Pero no Es una opción completa Recuerda que tú Eres la única persona con dominio total de tu cuerpo Y eres el único o la única que puede elegir sobre él Recuerda que más de mil Aquí Margaret Escanalo That's all